Hola, eh, ¿por qué no se te ha visto últimamente en la televisión? Ay, lo que pasa es que cuando estuve allá en Buenos Aires, este, pues tuve un accidente y... y en el accidente pues cuando fui al hospital me encontraron un tumor cerebral. Ay, qué chévere. Y entonces el doctor me dijo pues que solamente me quedan tres días de vida. Sí, menda. Ay, dime, dime, dime. Sí, yo te... Perdona que yo te... No, pues... Perrumpa. Pero Rocky, cuéntame, ¿tus planes futuros? ¿Pero qué planes futuros? Tú no ves que solamente me quedan tres días de vida. ¡Qué chévere! Tremendo. Bueno, espero que se te multiplique todo lo que has logrado hasta ahora. Bueno, mis amigos, eso ha sido todo por esta noche. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.